Hola llamados, acá estamos con un Samsung UN40FH5303 el problema está en la placa main, el televisor enciende, no tiene video se toca el joystick y se siente el ruido que se está moviendo el joystick no posee video, la tocó ni el display no es y nada, acá con el TV desenchufado, vamos a medir los test points de las señales LVDS acá se desconectó el flex, porque el micro calienta mucho así que vamos a ver acá los test points de LVDS vamos a, en continuidad, y observamos que en el tercer test point ese punto, el tercer test point, que es la señal o desde no sé cómo enfocar ahí está, la señal o desde uno positivo o desde uno positivo ahí está o desde uno positivo es la que está en corto, que viene a ser esta o desde positivo el punto C acá está el punto C también que dice ahí el punto C y la tercera señal es esta, que es un par LVDS la segunda ahí está, corto directo y después tiene la señal CLOCK también en corto por eso calienta el micro y no hay video ahí está, corto directo 4 ohm a masa esta zona el tester así que nada, acá tiene mal el micro es comprar una placa o si uno tuviera una máquina de revaling cambiar el micro y acá en este caso es la señal EVEN es esta señal la tercera EVEN CLOCK positivo esa es la que está mal la cuarta, perdón EVEN CLOCK negativo la cuarta es la que está marcando las otras no marcan corto y estos hilos van todos directo al micro así que bueno, nada acá es reemplazo de placa por el micro